Yo no camino solo Conmigo va Jesús A donde quiera que voy A donde vaya Me guía su luz Yo no camino solo Conmigo va Jesús A donde quiera que voy A donde vaya Me guía su luz Yo no camino solo No, no, conmigo va Jesús Yo no camino solo No, no, conmigo va Jesús No importa que oscura Se ponga la vida Soy muy feliz Yo no, no, conmigo va Jesús Yo no, no, conmigo va Jesús No importa que oscura Se ponga la vida Estoy muy feliz Estoy muy feliz Yo no, conmigo va Jesús Yo no, conmigo va Jesús Yo no, conmigo va Jesús Soy muy feliz Yo no, conmigo va Jesús Yo no, conmigo va Jesús Yo no, conmigo va Jesús 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 Soy muy feliz Yo no, conmigo va Jesús Gracias.